Si yo no te escribo, tú no me escribes, hey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, necesito un crossover, esta vez metiste, metiste Game Over Eh, porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue a girar Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar, eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, tiquetúa, mami que rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche enlazo Y pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te hagas Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te hagas No, 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 no No, no, no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro moscoño Que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh, que se joda Mami, tú que eras perra Tú que eras perra Tú que eras perra Tú que eras vallada Tú que eras vallada Mami, tú que eras perra Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Papi, nos perdemos Nos parqueamos Y nos prendemos Pa' la seca Algoedemos Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton Ponemos Y nos vamos a donde Nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parqueamos Y nos prendemos Pa' la seca Algoedemos Y cuando nos emborrachemos Ma' de reggaeton Ponemos Y nos vamos a donde Nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué mal lo puede pasar Que nos vaya mal Estoy a por azar Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa ¿Por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, qué más Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo parties Y otra AI BANGA Baby calm down Come down Girl this ya Billie put in my heart for Lockdown For lockdown For lockdown Girl you sweet life Fanta Fanta If I tell you say, I love you, you know the word from the young girl, oh young girl No tell me no, no, no Oh, 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 oh Baby gon' gi me your little Or Hey, tell me like Oh, oh, oh Chodi gon' gi me your little I see this fine girl for my party She wear yellow Every other girl, they do too much But this girl mellow Now in my divine situation I go use this girl a mellow Finally a fine way to talk to the girl But she know what follow Who you gonna phone for? Why you know what phone for? Then I start to feel a bum bum Cause she take me small, small I know, say she slap the pussy down Cause she feelin' insecure Cause her friends go, they come a light ring Go, oh, when they come a light ring Go, oh, oh, oh Yeah, I know we look dry But for you we can do no And my hips make you cry When I'm movin' around you Do it once, do it twice Half a spark, you hold me tight Get a taste for a night Baby, show me you can Come down, come down And dance with me And take the lead now, lead now Got you so high that you can't come down Come down Don't you ask You know you're out, out When it's you, I can't say no Baby, give me no He got me like Oh, 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 oh Daddy, God, give me no Oh, 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 oh I said, it's my house, I see me got this one Ask me, I wake up, now she did my mind Hey, one day, two, one of you focus Now, show me, I call now, to make me linger Got my hand on your heart now, I can feel it raise If I leave, can you say you can never love again? Wanna give you it all, but can't promise that I'll stay And that's the rest it'll take Baby, calm down, calm down Tell this your body, he put in my heart for lockdown For lockdown, oh, lockdown Tell you sweet life, phantahoo, phantahoo If I tell you, say I love you, no day for me Oh, young girl No, tell me no, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.